La convivencia es mejor que la violencia. Tener el talento de ponerles apodos a todos los de la clase, o burlarse de los que tienen gafas, o de los que piensan que son perdedores por no ser parte de tu parche, puede parecerte lo máximo porque te hace sentir importante y líder de tu grupo. Pero la verdad es que con eso solo pones en evidencia tu intolerancia y tu necesidad de ser aceptado por los demás. Un verdadero líder es aquel que ayuda a que su entorno sea mejor y es apreciado porque tiene el poder de unir a los demás por medio del diálogo. Burlarse o intimidar a las personas es algo que está lejos de ser chistoso o chévere. Tanto que los que ejercen la burla o la intimidación, como los que incentivan esos comportamientos con sus risas, su silencio o su aceptación, generan un ambiente agresivo del que no puede surgir nada divertido, a menos que consideremos que la violencia es algo positivo, y eso sí que es tener un pensamiento perdedor. Tener espacios de convivencia sana y pacífica en los que entendamos que todos somos distintos y respetemos esas diferencias, es muy importante para que nos sintamos bien con nosotros mismos y podamos relacionarnos mejor con los demás, y para que nos concentremos en desarrollar nuestras habilidades y ayudemos así a construir una mejor sociedad. Por eso, dile sí a la convivencia y no a la violencia.